El santuario Winsoher es un refugio, digamos un santuario, es un sitio donde los animales llegan a quedarse, donde rescatamos y ayudamos a los animales considerados de granja, digamos. Aquí llegan animales o bien que han sido abandonados o bien que han sufrido el maltrato en granjas y llegan a quedarse toda su vida. Hay aproximadamente unos 300 animales, hay vacas, toros, cerdos, ovejas, cabras, gallinas, patos, un poco todo el tipo de animales que podemos encontrar en una granja. Normalmente llegan hasta aquí porque, digamos, los propios ganaderos no los quieren, no tienen valor para ellos, entonces muchas veces los dejan abandonados a morir o se presenta una denuncia a unos animales que están en mal estado y llegan hasta acá pues la mayoría de veces en malas condiciones, en muy malas condiciones. La misión de la Fundación, aparte de cuidar de los animales, que es importante, es ofrecerles un lugar de por vida donde sean respetados y sean queridos, sea una oveja, sea una gallina, sea un cerdo, sea una vaca, un toro, donde mueran de viejos y en paz, no mueran en un matadero, sino mueran junto a sus familias, habiendo sentido que son alguien, y un poco mostrar al mundo cuál es la realidad de los animales que viven en las granjas, cómo los tratan, cómo son tratados, cómo son las cadenas de explotación de animales, que muchas veces los animales son tratados como cosas, como objetos para producir, en el momento que se ponen enfermos o que tienen algún problema, son tirados como basura. Entonces nuestro objetivo también es un poco a través de las historias personales de los animales que llegan hasta el santuario, que muchas veces son historias muy fuertes, historias de superación y de ver cómo esos animales en realidad no son muy diferentes de los perros o los gatos con los que convivimos en las casas. Pues un poco llamar a la reflexión de la gente, a que pensemos en nuestros hábitos alimenticios, un poco también a mostrar, nosotros somos veganos, somos 100% vegetarianos, a mostrar que podemos convivir en armonía con el resto de animales, una relación de igual a igual, optando por alternativas de origen vegetal, sin tener que encerrar a los animales, sin tener que obligarlos a parir y a engordar para alimentarnos, en una relación más armónica en el mundo, en el que estamos aquí para cuidar de ellos y para cuidar del planeta también.